Ya van varias veces que hablamos acerca de un teléfono gamer y que muchos de ustedes, incluidos nosotros, decimos Me encantaría tener esto mismo, pero en versión no gamer Idealmente, si se puede, más barato, mejor Y fue eso lo que hizo Red Magic con el Red Magic 6R Que viendo lo que dice en la parte de acá de la caja, la R es de Racing O sea, no sé, ¿qué tiene que ver con carreras? No importa, vamos a abrirlo No me digas que vos también querés invertir en cripto pero no sabés por dónde empezar Bueno, hoy nos acompaña Capital.com Acá podés comprar CFDs sobre diferentes activos como por ejemplo Apple Desde la total comodidad de tu teléfono mediante la aplicación para iOS y Android o vía web en tu PC Capital.com ofrece una experiencia sin fisuras y con un solo clic accedes a más de 3.000 mercados de renombre mundial A través de índices, acciones, materias primas, pares de divisas y criptodivisas Lo mejor es que, por supuesto, no solamente no cobran comisiones sino que no hay tarifas ocultas Su interfaz es muy intuitiva y fácil de usar Trabajan con altísimos estándares de privacidad y seguridad Tienen cursos en línea y guías sobre trading para aprender completamente desde cero Si están en tema aprovecho para comentarles que ofrecen apalancamiento de hasta 1 en 200 o sea 200 veces Incluso utilizan inteligencia artificial para darnos recomendaciones basados en nuestros intereses Además, todos los meses hacen competencias de trading y en este mismo momento Hay 5.000 dólares en premios para el concurso latinoamericano Y aún así, después de esta competencia hay un bono de 50 dólares para aquellas personas que se registren Y hagan su primera operación utilizando el link que les dejamos a Capital.com debajo en la descripción Desde ya, por supuesto, link a este producto abajo en la descripción Llegó hace muy pocos días, es un teléfono súper súper nuevo Me interesa verlo porque vi algunas fotos y me parece que tiene bastante pinta De hecho ya la caja es bastante reducida Mantiene algunas cosas gameriendas de Red Magic Pero es simplemente un teléfono un poquito más económico y que tiene casi casi lo mismo Es más como mainstream Claro, mirá lo que es esto O sea, sí, es re flashero Es re flashero igual, pensé que iba a ser un poco menos flashero Es más, esta parte de acá está terminada casi espejo Pero con un poquito de difusión Vamos a hacer la sacada de plastiquito obligatoria No sé ustedes, pero para mí este teléfono sigue siendo medio gamer Aunque, sí, bueno, es uno de esos que tiene la tapa trasera interesante O sea, me gusta, me gusta tener cosas distintas Por lo pronto vamos a prenderlo a ver con qué nos encontramos Y mientras vamos a seguir viendo qué es lo que hay adentro de la caja Entonces, acá tenemos lo que supongo son manuales y funda Bien una funda adentro de la caja Así que vamos a colocarla a ver qué tanto protege Me mata porque el Red Magic 6, la versión gamer y más cara de este teléfono Viene sin la funda Así que, qué sé yo, no sé la verdad Porque los del año pasado, los Red Magic 5 Sí venían con la funda y después la sacaban Bueno Cosa que pasan Se cayó la herramienta de remoción de la tarjeta Nano SIM Digo Nano SIM porque no tiene expansión para tarjetas micro SD Y tenemos, al igual que también hemos visto con otros productos de Red Magic Dos versiones Una que es la global, que viene con un cargador de 30 watts Y después la de China, que viene con un cargador rápido de 55 watts Entonces, la carga rápida máxima de este dispositivo es hasta 55 watts Después, también nos encontramos con un compartimiento que no tiene nada Me encanta, me mata esto, me mata esto, me mata esto, ¿por qué? O sea, ves esta parte de la caja y qué decís Che, acá tengo que meter el dedo para abrir Pero no hay nada, no hay nada Acá estaba el cable USB tipo A a tipo C Y después un adaptador de 3,5 milímetros a USB tipo C Porque sí, lamentablemente este, a diferencia del Red Magic 6 común Pierde el jack de 3,5 milímetros Además de su segundo parlante altavoz Así que no tenemos un sistema estéreo, sino que es solamente mono Lo que sí, por suerte, no pierde son unas cuantas cosas Número 1, pantalla AMOLED Pero esta es 144 Hz en vez de 165 Hz En todo caso, puede reproducir hasta 10 bits de profundidad de colores Mantiene el Snapdragon 888, así que sí, es una bestia bastante polenta Igual, lo de los 165 Hz No sé qué tan importantes son al lado de 144 O sea, es como que ya estamos bastante arriba ¿Y cuántos juegos tienen soporte para 144 Hz o 165? Eso me interesa saberlo abajo en los comentarios Y por supuesto, como siempre, si nos quieren apoyar Lo pueden hacer dando like a este video Y si llegaron a este video y no se suscriban al canal No sé qué están esperando Toquen el botón S rojo y activen todas las notificaciones con la campanita Voy a configurar rápido esto Y mientras lo configuro, también les cuento que esta versión pierde capacidad de batería Cosa que no me gusta, pero es como que está bien Por un lado tenemos un cuerpo más finito Y por ende, supongo más mainstream Aunque después le encaja en esta parte trasera Que no es nada mainstream 4200 mAh contra los 5050 mAh del Red Magic común Lo cual es una diferencia bastante importante Es más, no sé qué tanto va a durar la batería De este equipo con 144 Hz Y hasta la pantalla también es un poquitito más chiquita Pasa de 6,8 a 6,67 Lo cual es como que es un poquito nomás Acá me dicen fuera de cámara que Es bien de Racing sacarle cosas al vehículo Para que pierda peso y esas cosas Así que sí, puede ser, puede ser, tiene sentido Ya después nos van a salir con el Red Magic 6 H de Huge Y va a ser uno de esos estilo ¿Cuál era? ¿El Philips? No No, el Energizer El que tenía 20.000 mAh de capacidad Y era un bloque de aluminio gigante Con una batería enorme La pancilla de fibra de carbono El parlante de fibra de carbono Todo de fibra de carbono No, no funciona nada Pero todo de fibra de carbono Y pesa nada Pesa medio gramo Lo bueno es que tenemos sensor de huellas A través de la pantalla Así que vamos a ver qué tan rápido funciona Y también, mientras configuro esto Si se fijan acá en los costados Mantiene los triggers O gatillos O botones Para gaming Porque sí, no es gamer Pero sí es gamer O sea, es raro Porque es como que Si lo vas a sacar todos los gamers ¿Por qué no le sacas esto también? ¿Y lo haces más barato todavía? O lo dejan Decisiones Que sensan hasta 400 veces por segundo O sea, 400 Hz El dedo Lo cual Está bueno Igual No sé Puede ser que esté bueno Tener una estética menos gamer Pero mantener alguna de esas cuestiones Que nos permiten jugar con mayor comodidad Cuando lo requerimos Es más, me interesa saber Qué es lo que piensan Y yo sigo Sigo configurando Al sensor de huellas Que Bueno, ahí está Le tomó un ratito Bueno, estamos en el sistema Estamos en 90 Hz Así que lo vamos a pasar a 144 Que tiene que estar por acá Ahí va Y ahora sí Consumí Consumí toda la batería que quieras Pero estos son 144 Hz Y esto me encantó Desde el primer día que lo vi Es lo mejor del mundo Qué otra característica Se imaginan que cambiaron En la versión no gamer En la cámara frontal Tenemos una selfie De 16 megapíxeles Contra la de 8 Que teníamos previamente Entonces Ahí tenemos HDR automático activo Y el teléfono Se asegura De avisarnos Que esta foto La tomamos En el Red Magic 6 Racing Porque si no No sería No gamer En las cámaras traseras Si bien mantenemos La misma cámara principal De 64 megapíxeles Sin estabilización óptica Y la ultra wide De 8 A la cual podemos acceder Desde acá No, claro Porque este Había que ir Al modo profesional Para pasar a la otra cámara Por alguna razón Vayan a saber Por qué O sea que los mismos temas De software que teníamos En el 6 Los seguimos teniendo En la versión Racing Después tenemos Una macro De 5 megapíxeles A la cual podemos acceder Desde Ahí va Con la lupita Que siempre ayuda Un montonazo Eso es realmente Un gol Y una cuarta cámara Que ve profundidad De 2 megapíxeles Las cuales generalmente No sirven Para nada Ah, y les dije Que salía más barato Pero no les dije Cuánto Bueno, este teléfono Sale 100 euros O dependiendo Donde lo consigan Probablemente 100 dólares Menos Que la versión común Ahora ¿Están dispuestos A pagar 100 dólares Menos Por menos batería? Por más que tengamos Una estética menos Gamerosa Y más racing No sé O sea Si hubiera sido 100 menos Y tal vez una cámara menos O un display más chico Pero la misma batería Tal vez ahí Negociábamos un poco Pero acá No sé A mí no me interesa Que lo sepan más finitos Realmente Bueno Audio Ahora les vamos a explicar Cómo es que se activa esto Cómo es que lo van a ver Qué es lo que pueden hacer Se escucha bastante bien Pero me da lástima Que le hayan sacado El otro parlante Y una última cosa Que casi me olvido de mencionarles Que también no está En la versión racing Es el ventilador Que hacía refrigeración activa En el Red Magic 6 Así que Supuestamente en esta versión Red Magic mejoró El sistema de refrigeración Pasiva Del dispositivo Para que podamos jugar De todos modos Sin necesitar Tanta refrigeración Pero bueno En todo caso No está tan orientado A jugar Todo el tiempo Por lo pronto Voy a empezar a probar Este equipo Voy a ver qué onda Principalmente la batería Y la cámara Más allá de A ver cómo es que Se van con los juegos La verdad es que Como alternativas ¿Qué tenemos? El propio Red Magic 6 De Red Magic Y después De última El ROG Phone 5 La versión base Que sale como unos 300 O un poquito más Dólares Que este Entonces Ya empieza a ver Bastante diferencia Porque por ese valor Nos compramos básicamente Casi otro de estos teléfonos Entonces Mientras Los leo abajo en los comentarios Soy Nicola Fishman Y nos vemos en próximos videos